Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe Pero este barco no es normal, es tan el alucinente Eso es, solo el sexo femenino está presente A lo mejor, esto es un error o es que tengo suerte Yo, solo aquí aunque no va a suceder Con tanta mujer perdido en un barco Perdido en su brazo, con este barco en altamar perdido yo En el aire una sensación a coco y piel tostada Me despierta cierta tentación, salgo de la cama Conmoción Las figuras van desnudas y bronceadas Excitación Sentimiento visceral acelerado Yo, solo aquí aunque no va a suceder Con tanta mujer perdido en un barco Perdido en sus brazos, con este barco en altamar perdido yo Perdido en un barco Perdido en un barco, perdido en sus muslos Con este barco en altamar perdido yo Esto es demasiado Esto es demasiado Me siento devorado Estoy muy desahuciado Más de la solución Más de la solución Quédate yo aquí Todo es junto a mí Perdido en sus brazos Con este barco en altamar perdido yo Perdido en un barco, perdido en sus muslos Con este barco en alta mar, perdido Orión Pobre, hola, oh no, perdido en un cuarto 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 ¡Arriba Miami! ¡Arriba Miami! ¡Arriba Miami! ¡Gracias!